Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo en esta sección tan famosa, esplendorosa, llamativa En esta sección donde yo les muestro los zapatos de los famosos, donde les muestro lo que usan en sus pies He estado con diferentes youtubers, los cuales me han mostrado sus zapatos, sus tanques Y hoy vamos a viajar, nos vamos a integrar, nos vamos a meter, llegar, escudriñar en lo más personal de un youtuber Que es sus pies Bienvenidos a esta sección super famosa que se llama, muéstrame tus tanques Vamos a conocer los zapatos Snickers, 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 zapatos, tenis, zapatillas, como le llamen en cualquier parte del mundo Así que prepara para que la pupila se deleite con esta gran colección de Snickers de Reto Horváez Después de un recorrido muy largo hemos llegado a la morada, a la casa de Reto Horváez Y vamos a mostrarles la gran colección Hola, los estaba esperando justamente, mira lo que te voy a mostrar, mi colección de Snickers, wey Yo colecciono chocolates, este es del año 1900 No, wey, es que no 1980 creo que es este, wey Ya este es ya más reciente, ya este fue como el de 1992 No, no son chocolates, wey, no son chocolates, mierda ¿Cómo? Son zapatos Snickers 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 Pero tú me pusiste en, what's, hey wey, saca todos tus Snickers Pero, no, mierda, Snickers son zapatos, o sea, son tenis, zapatillas Y por qué me pusiste que Snickers, pues, ahí está bien, que Snickers No Como todos lo habían pedido, claro que sí Hoy, en esta sección que ha estado triunfando en internet, en el YouTube Muéstrame tus tanques Y el día de hoy, traigo a Reto Horváez ¡HIV! El pedo es que no lo vino a hacer ver, oh Yo esperaba ese verga, ¿tú qué verga? ¿A poco ya existe la sección? Ay, Dios Muéstrame tus tanques, ¿te acuerdas que se les llamaba tanques antes? Es, ensañame tus Snickers Es una serie original que yo, te lo conté hace como un año, nada más que este wey me la da El día de hoy nos vamos a internar a los pies, los zapatos, los, ah, la mierda Antes podía subir este pie, acá atrás Ayúdame ¡Duro! No mames, wey Oye, ¿cómo le harán las gimnastas, wey? Ah, se tiene que romper un hueso que tenemos acá, wey No, estás bien pendejo Amigos, como a ustedes les encanta saber lo privado, ¿qué es lo que usan los youtubers? Hasta la ropa interior, hoy van a saber la colección de Snickers Caps De... 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 Usaba yo, usaba yo zapatos Zapatos para usar zapatos Zapatos formales, casuales Cachorros Pregunta, tú utilizas zapatos de vestir, zapatos formales No... Si no mal recuerdo, desde que tenía como 15 años, un compa me vendió unos adidas, seminuevos Porque no tenía paga, entonces... Y todavía los tengo, wey No... Todavía los tengo ¿Pero por qué los guardaste? Porque, eh... Fueron los primeros Iban rompiendo y yo los quería conservar Y los pegaba con... Con... Con la loca Y los pegaba con silicón Pero yo no quería que se acabara Llevo un momento en el que dije yo, no, los voy a guardar ¿Has cambiado de suela? ¿Has ido con el zapatero? No Que me compone zapato ¿No? Compónme este zapato, por favor, no quiero que se desgaste No sé, ponen una suela nueva Si he ido a que si se rompe, que le metan una costurita Pero a que le cambien la suela, no Oh, no mames, tienes que ir, wey Es una experiencia religiosa Así que el día de hoy les vamos a mostrar los zapatos que colecciona este youtuber ¿Qué tipo de zapato te gusta utilizar a ti? En este video voy a salir criticadísimo por mi forma de vestir Pero no me pongo otro zapato, no me pongo otro zapato Nada, nada, nada Me puedo perder, no sé, en algún pueblo y que se me pierdan mis huaraches, mis zapatos Y me quieran prestar ellos alguno, no me lo voy a poner, no me lo voy a poner ¿Prefieres andar descalzo? Descalzo, así como ahorita Vamos a presentarles hoy la gran colección de los zapatos de Jorge Jairz Comenzamos Como pueden ver acá, acá atrásito de nosotros Está toda la fila de zapatos de un estilo y diseño que solo este señor youtuber le he visto que utiliza No le he visto a ningún otro youtuber que utilice este tipo, este modelo Así que quiero que les platiques a las personas que quieren saber cuál tipo de zapato es lo que a ti te gusta Son todos los que están ahí atrás pero son adidas de concha ¿Por qué le dicen adidas de concha? Porque enfrente, en la parte de enfrente traen como una conchita, una concha de mar Es momento que ustedes vean por qué les dicen adidas concha Les voy a mostrar mi primer par de zapatos Los que nunca tiré y guardé hasta este momento Después ya se van a ir a la basura Nada, no es cierto Estos son los primeros adidas de concha que tuve ¿Por qué le dicen concha? No explícale a la gente Porque acá viene como una conchita de mar, güey ¿Neta? ¿No parece una concha de mar esto? Como chingado, no Todo el corrugaje y todo ese pedazo Si lo ven, ya, ya, ya son una reliquia Los agarraba para echar fútbol Los agarraba para todo, para todo, para todo Eran color oro Entonces Bueno, sí, sí Por algo, no lo guardaste nada más porque Ah, bueno, lo guardaste Toda una, no, los toques Toda una infancia Toda la recta, bajo la lluvia La caca Andaba pisando mierda Andaba en bicicleta Salía a conquistar a la nena Las bodas, los bautizos Era para todo Era para todo en general Estos tenis Era para todo Oye, pero estos estuvieron de moda mucho tiempo O siguen de moda Para mí, siguen de moda Para ti, para mí, no Y voy a ser viejito Así como chabelo Y yo voy a seguir portando puros adiós Pueden observar Por eso le dicen concha Estos, la verdad La verdad Son muy interesantes Yo nunca utilizaría estas mierdas Pero sí, de verdad Están muy interesadas Yo nunca utilizaría esto Porque la verdad Se me hace muy duro Se van bien chidos ¿Qué sabe el indio? Y bueno Así que bueno Vamos a mostrarles Porque hay diferentes modelos Colores Que pues hacen llamativo Este tipo de zapatos Que usa El señor Fortis ¿Por qué tan formal? ¿Qué? ¿Qué iba hablando? ¡Mierda! Es que vamos a mostrar ¡Chinde su madre! Les voy a mostrar mi otro tenis Entonces, muéstranos En estos momentos Otro zapato de concha En otro diseño De color No sé Es que en diseño No cambia Solo cambia Vale, virga Este video va a estar bien bueno Hay mucha variedad Son iguales Son idénticos Todos son idénticos La misma conchita Casi Solo cambia El color de las franjas Y esta mierda Son Igualitos Todos son iguales ¿Para qué? ¿Nas vamos a vender? Todos son iguales Yo me acuerdo Que existían unos Que les pudieran cambiar Esta fajita Se llaman Adicolos No, mami ¿Tú sí eres? ¿Por qué no lo usaste Eso nunca? No, esos sí no me gustaron Porque eran para mujeres Así como cambias La funda De tu teléfono De colores Y todo A esto le podías Cambiar aquí El diferente color Y que combinara Con tu ropa ¿No? Nah ¿Qué historia tienes? Porque mínimo Te sabes la historia De cada uno Ah, estos hijos De sus putas verdes Son bien buenos Para echar fútbol ¿Qué echas fútbol con estos? Estos no están diseñados Para jugar Mierda Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Dejarlo así Puta suerte Mierda Estos Ya, ya vienen variando Un poquito Estos son Unos adidas De lona Es de lona O sea, si sale la peste Más fácil aquí ¿Qué? ¿Qué peste? ¿Ni qué la...? Cantan los diseños Son los que hacen estos Zapatos Se quiebran el coco Güey, para Huevo ¿Qué talla de zapato eres tú? Para todos aquellos Que me quieran regalar Un par de tenis adidas Directamente Hasta el Tuxtra Gutiérrez Chiapas Soy número 7 Ah, esta man no me viene Número 7 No, cómo te va a venir No No, no me viene Ah, pero tú eres Número 10 Güey Me imagino que este Este es un poco de esto Lo he visto De zapatos de construcción A huevo De zapato de constructor Mira Así Son Bien No resisten pues Ya no te voy a mostrar Ni verga Todos los estás maltratando Este qué? Estos adidas La suela Viene color beige Y la concha Ya no viene corrugada Como nosotros Ya no trae rayitas Oye, ¿sabes qué me recuerda? Como si fuera un balón de básquetbol Mira Eh, más o menos Sí, y sí No resiste Ya, vete a la mierda No, ve Estoy viendo pues si pasa el de calidad Esta, él dice que es una edición de los años 80 No, es una edición muy, muy, muy retro Tengo otro par de los años 80 Son de los años 80 Igual viene la suela color beige Oye, es puro plástico, ¿no? Es pura piel, pendejo ¿Este es piel? Es todo, es piel Hay que, hay que, hay que, hay una prueba con encendedor Que podemos prenderle fuego, güey Y prenderle fuego a tu culo Si pueden observar Este diseño es tipo culebra Culebra muy psicodélica Observen, ¿no? Adidas favoritos Pero ya los tengo bien vergueados Porque son los que agarro hasta parir a la tienda, güey Son mis favoritos pero no los estimo Son los que más me gusta poner, pues Los más cómodos, no sé ni por qué Pero son los que más me gustan Esto, güey Esos que tienen de especial Están bien chorreados, sucios Están, güey Estos son mis preferidos Están todos sucios Pero no, así es el color, ¿no? Así es ¿Así es el color? O sea, es como gris Estos adidas Estos no traen ni esta división Ni traen las tres franjitas Sí trae la concha Pero la concha es igual de piel ¿Ah, es de piel? Esta no es de plástico Esta es de piel Ah, sí es cierto, güey Igual la lengüeta esta es piel, güey Ah, sí, sí Es bien gruesa, es de pura piel Oye, estos son mis preferidos Estos son los que Los que deberías cuidar mal, mierda Sí, pero no los cuido Por lo menos 10, 20 o 100 miles de personas Alguna vez utilizaron los concha Porque estuvieron de moda Estos tienen historia, loco Ah, no mames Son dos pares adidas De los años 80 también Fuimos a Mérida Y en Mérida Estaban cerrando una tienda Me fui a asomar Y mire que estaban vendiendo Estos adidas Y estaban dos por uno 1,200 Prácticamente me costó 600 pesos cada par Sí es cierto, güey Entonces fue 1,200 Por dos pares Cada par me salió prácticamente 600 pesos Estos adidas Igual son de los años 80 Es de hule Es de hule Miren ahí, es de hule De hule Esto no se ensucia Oye, ¿viste dónde los hacen? Hecho en Indonesia Adidas Industrial S.A. Ya te imaginas los indonesias así Este par Este otro par Y este otro par Estos tres pares Son los más clásicos Los típicos Que nada más traen unas franjas de colores Blancos Verdes Vino Aunque ustedes no lo crean Porque yo no uso otro Ni para jugar fútbol O sea, cuando me voy a echar la reta A la canchita Me han visto jugar siempre Con este tipo de tenis Estos los agarro Hasta que se acaban Y meten unos golazos Oye, yo creo que También Nuega utiliza Estos zapatos Son para todo Ya, en general Si voy a ir a trabajar Esto Si voy a ir al monte Esto A donde tenga yo que ir Esto Estamos con uno más, ¿no? Los que no me gustan Los que no te gustan Que no sé ni por qué lo compré No, no No me los pongo Están guardados Negros ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí No me gusta el color negro No me gusta, ¿no? Nunca me van a ver Andar con unos zapatos negros Y así como los ven Así han estado durante años ¿Por qué no? Ay, me he hecho Me viene Ah, mira, sí Güey, sí me vino Trae los dedos así Mira cómo me queda Qué raro Me veo como niña de kinder Ahora Les voy a mostrar El único par de tenis Que tengo Único Y que sí me gustaron No son adidas Son los únicos Estos son unos pumas Que los vi así en el aparador Dije No mames Están bien Perros Estos son unos adidas Edición Limitada Traen dibujos en la concha Esto es para niñas Atrás no trae el típico Emblema este Sino que trae dos rayitas Atrás Y trae la lengüeta De colores No sé qué tanto Viene dibujado ahí Dentro de los de mis favoritos Oye, ¿estás viendo Que esta es la versión De Farrell Williams? ¿Qué mierda es ese? No sé Pero es alguien famoso Me imagino No lo sé Pero sí Estos son Entran dentro No lo sé ¿Qué mierda? No se puede arrastrar ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no se puede arrastrar? No, de verdad De verdad Si sale güey No, no, no Estos traen la concha Se parece a una caricatura Que ve mi sobrino ¿Cómo se llama? Se llama Steve Universe Algo así Y me gustaron Cuando lo vi me gustaron Son igual Igual, igual, igual Que los otros Coloreado adentro Estos son todos Mis adidas Estos son todos Los sneakers Que utiliza Reto Jorge Son los únicos Como él dice No prefieren andar descalzo Que ponerse otros zapatos Coméntame acá abajo Si eres una persona Que compra zapatos ¿De qué marca? Adidas Puma ¿De qué tipo de sneakers? Usa Él utiliza los concha En esta sección Demuéstrame tus tanques El día de hoy Quiero originales Si les gusta este video Y quieren ustedes conocer Los tanques Que anda Falcone Vayan a mi último video Y comentenlo Hashtag Los tanques de Falcone Hashtag Si llegan muchos comentarios Yo les enseño Los guaraches Que usa este güey Porque lo que usa este güey De verdad Si está de la verga Pero lo quieren conocer ¿Qué te pasa mierda? ¿Qué te pasa mierda? Son los únicos pares Bonitos Esto me lo compró mi mamá Para que veas Tu mamá tiene buenos gustos Pero tú pala Ganaron más Yo lo voy a hacer La verdad No quiero mostrar Mis zapatos Que llegue a 50 mil likes Si llegan a 50 mil likes Los tanques de Falcone Van a ver Qué pedorrera de tenis Tiene este güey Así que Pues nos vemos En el próximo video Chequen el video De Jorgeis Al final La miniatura Síganme en mis redes sociales Recuerda que este es el canal Del Rey del Random Yo soy Falcone ¡Túrno!